Diez enseñanzas de Daniel Coleman. El logro real no depende tanto del talento como de la capacidad de seguir adelante a pesar de los fracasos. En el mejor de los casos, el CEI parece aportar tan solo un 20% de los factores determinantes del éxito. Tal vez no haya habilidad psicológica más esencial que la de resistir el impulso. El liderazgo no tiene que ver con el control de los demás, sino con el arte de persuadirles para colaborar en la construcción de un objetivo común. Recordemos que la creencia básica que conduce al optimismo es que los contratiempos y los fracasos se deben a las circunstancias y que siempre podremos hacer algo para cambiar. Para tomar una buena decisión, tenemos que aplicar los sentimientos a los pensamientos. La empatía siempre entraña un acto de autoconciencia. Ademobiniándose de nuestra atención, la tecnología entorpece nuestras relaciones. Dirigir la atención hacia donde se necesita es una de las tareas principales del liderazgo. El control de la vida emocional y su subordinación a un objetivo resulta esencial para expoliar y mantener la atención, la motivación y la creatividad. Bueno, me parecen unas enseñanzas muy importantes de Daniel Coloman. Si te ha gustado el vídeo, si te ha resultado alguna utilidad, por favor dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal... ¡Gracias!